Hola compadre, ahora le puedes allá para toda la raza de aquí de San Pedro Cajonos Muchísimas gracias a toda la gente que todavía se encuentra con nosotros en esta última madrugada Allá para la autónoma municipal, allá también para los polis, también que andan se volando al orden Nosotros estamos en la última tanda, si es que aprovechan bailando en esta última madrugada Estamos en la última tanda ¡Suéltalo, primo! ¡Vámonos, compadre! 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 Me echan los vicios a la perversidad por una grata Tanto de abandonarte Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con sus brindas y penas No me abandones con estrés y a mi amor linda moneda Trato de abandonarte Solo me queda la pena y el dolor Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. A la tierra vengo a llevarme la señal, las voy a dar. Aunque quieran, no lo quieran, me la tengo que llevar. Con tus ojitos azules, me trae el lobo por el reto, mi granita de cintura. Y apunta a mi padre en el pecho. Y así que no se enamora, compadre. Música Aborcito con sentido, ya diré, ya estoy aquí. Para llevarte conmigo como te lo prometí. Te prepara el chaparrito, porque esta noche nos tocó. Música 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 En una cajita de oro tengo un amor chiquitito, no pierdo las esperanzas de besar tu stachetito. Ya con esto me despido, me despido con pasión, y no se te olvide negar, te llevo en el corazón. Y no se te olvide negar, te llevo en el corazón, y no se te olvide negar.